buenos días bienvenidas a un blog más mis amores estoy tratando de hacer estos blogs diarios de blog más estoy echándole gana echándole gana porque ustedes saben que me estoy bien ocupadísima entonces bueno tengo que echarle ganas para hacer estos blogs que son o blog más pero si este yo estoy viendo que si les está gustando y gracias la verdad por estar ahí en mi blog viendo mi vídeo y bueno nada pues aquí estamos está haciendo un frío hoy que o marcar yo del frío hoy no el frío a mí no me gusta pero pues está súper frío hoy estoy como dando unas cositas de aquí del árbol que tenía el árbol grande que les había mostrado que siempre tengo que subir las cámaras para ir así como largo para mostrárselo bien porque es muy grande se parece al que está este puesto en macy's de grande pero estaba tratando de poner unas cositas que compré allá arriba otras cositas de estas no sé compré varias cositas y varias cositas otras para yo creo que ahora ya ya se asista bien pero me gusta como que sea bien tapado todo el hogar de citó así que bueno ahí lo voy a dejar así ya el año que viene si dios quiere nos presta la vida este voy a comprar algo otras cositas para que esté más esté más lleno al arbolito pero si así les digo casi ya todo está listo ayer les dije ayer les enseñé verdad el otro día les mostré mis amores ayer les mostré el se acuerdan que les había dicho que quería comprar una de estas cositas para la otra cosa y la otra lado de la cocina miren sólo me hacía falta este lado de aquí miren ay 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 ok ahí sólo me hacía falta este lado está listo este es el número 3 creo que entonces cuando lo ponen se prendió el 1 aquí está ahora el 2 y ahora voy a prender el 3 miren el 3 miren así de que ya estoy así que ya estoy completa este ya ese ya se va a quedar así ya no voy a poner más decoraciones aquí me gustó bastante y si dios quiere pues el año que viene voy a adornar las las que puse ahí arriba no sé cómo se llaman las lucitas las voy a quiero poner la color rojo el año que viene si dios quiere así de que pero este año así lo voy a dejar así lo voy a dejar no lo voy a no lo voy a cambiar no lo voy a cambiar nada así que se quede y ¡Gracias! 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 mira chicas ya tuve mi... hice unos frijoles cocidos ya... ¡Ke rico que se miran! Frijoles nicaragüenses... y arrocitos, miren qué rico yo no entiendo como a las personas le gusta a los frijoles o aver히o al de los frijoles si es de los mas ricos que hay los frijoles son los mas ricos que hay y Gracias por ver el video. 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 Y ya terminé. Y ya terminé. Las dos cosas. Yo compré el video. Los regalitos. Si Dios quiere. Entonces nos vemos en otro vlog. Espero que les haya gustado. Este video. Si. Escúchame. No.